Buenas noches con todos. ¿Están viendo mi PowerPoint, mi presentación? ¿Ya la ven? Jason. Puede ver, arquitecto. Ya la ven, perfecto. Muy bien, bueno, soy el arquitecto Rodolfo Castillo García. Como decía Jason, llevé un magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Acá en Lima hice una maestría en Planificación Urbana y Regional en la Universidad Nacional de Ingeniería. Y completé mis estudios de doctorado. Hola, Rodolfo. ¿Perdón? ¿Te escucho? Hola, Rodolfo. ¿No te escuchamos? ¿No te escuchamos? Sí, se escucha el ponente. Y me están escuchando perfectamente, según me dicen. Ah, perfecto. Y están viendo mi presentación también. Bien. ¿Puedo continuar? Bueno, gracias. Entonces, como les decía, y en la Universidad de la Pontificia, la Pontificia Universidad Católica de Perú, he completado mis estudios de doctorado. Muy bien. El tema que nos toca hoy día es desafíos actuales para el urbanismo y la planificación urbana en el Perú. De esa manera es que quiero plantear algunas reflexiones que se van a convertir en esta suerte de retos o desafíos partiendo de ciertas reflexiones que vamos a explicar. En primer lugar, partimos del tema del desarrollo. Primero sobre el tema del desarrollo y de ahí pasamos a reflexionar sobre el desarrollo urbano, sobre el urbanismo, sobre la planificación del desarrollo urbano sostenible. Entonces, la primera reflexión tiene que ver con el tema del desarrollo post-pandemia. Y para eso pensamos que el desafío va a ser evolucionar del paradigma neoliberal del desarrollo al paradigma del desarrollo sostenible. Esa es la encrucijada. Y para eso partimos primero de una reflexión sobre lo que entendemos por desarrollo. Desarrollo es una palabra, un término que se utiliza a partir del siglo XX, gracias a Schumpeter. Pero la preocupación por el progreso ya estaba entre las ideas de los utópicos desde la época del renacimiento. Podemos entender de una manera operativa el desarrollo como un proceso de cambio integral en todos los aspectos o todas las dimensiones que rodean al ser humano. En términos económicos, sociales, ambientales, territoriales, institucionales, etc. Y que se caracteriza por los siguientes elementos. Primero, el tema de generación de riqueza. Es decir, un proceso de desarrollo principalmente trata de aumentar los beneficios del desarrollo económico. En segundo lugar, está ligado a la calidad de vida de la población. Es decir, al mejoramiento de las condiciones de vida de la población de un determinado país. En tercer lugar, está el tema de la incorporación de las innovaciones tecnológicas. Por un lado, para los procesos productivos y de esa manera elevar la productividad. Y por otro lado, la incorporación de la tecnología para mejorar las condiciones de vida de la población. Un cuarto elemento que debemos entender o incorporar al concepto de desarrollo es el tema del mejoramiento del hábito. Desde la cumbre de río de janeiro de 1992, que fue sobre desarrollo y medio ambiente, se ha llegado al consenso de que no es posible ningún desarrollo si es que no se hace un buen manejo del ambiente y una preocupación por el mejoramiento de ese hábito. Otro tema que es importante es el tema que la persona, las personas vienen a ser el eje de cualquier proceso de desarrollo. Pero a las personas hay que cultivarlas en una serie de valores humanos. Y por último, es fundamental el tema de las mejores prácticas de gobierno. Es importante las mejores prácticas de gobierno porque es el Estado el que debe liderar todo este proceso de desarrollo en un país. Muy bien. Pero este término de desarrollo, que aquí lo hemos definido de una manera operativa, en realidad ha generado muchos planteamientos de tipo sociológico, ambientalista, económico, político, etc. Y ha generado paradigmas de desarrollo, es decir, modelos de desarrollo. Y a partir de esos paradigmas de desarrollo, se han generado teorías sobre el desarrollo. Por eso es que nosotros podemos identificar, por lo menos dentro de los modelos o paradigmas del desarrollo, el paradigma mercantilista del siglo XVI, o el paradigma liberal o clásico a partir del siglo XVIII. Ya a partir de, en el siglo XX, podemos identificar el paradigma keynesiano del desarrollo a partir de los años 30, después del crack de la economía mundial de 1929. Y ese paradigma después se consolidó entre los años 40 y 70 como el modelo o el paradigma del Estado de Bienestar. El paradigma del Estado de Bienestar que entra en crisis a partir de 1973 con la crisis del petróleo barato. Y a partir de ese momento es que se comienza a proponer y adquiere predominancia el modelo neoliberal o del libre mercado, que ha sido predominante en la economía mundial hasta el 2008, que hubo un crack también de la economía mundial, y ahora una recaída en el 2020 ante estos escenarios de pandemia. Y por otro lado tenemos el paradigma de la sostenibilidad, que si bien fue presentado a finales de los años 80, ha estado latente, no ha estado en un proceso de predominancia, pero ha estado en un constante proceso de enriquecimiento y de reflexión. Y estos paradigmas han generado una serie de teorías del desarrollo. Por lo menos podemos identificar una docena de teorías del desarrollo. Desde la teoría liberal del desarrollo, la teoría marxista del desarrollo, la teoría keynesiana, la teoría de la modernización generada en Estados Unidos como una respuesta ante la preocupación por la revolución cubana, la teoría dependentista generada en América Latina a partir de 1965 hacia adelante, como una manera de tratar de interpretar y de cuestionar los temas de desarrollo. La teoría de los sistemas mundiales, que plantean que los grandes circuitos financieros, los circuitos que tienen que ver con la compra de armas, circuitos un poco más clandestinos que tienen que ver con el narcotráfico, etc., son los que terminan modelando el desarrollo de los países. También podemos identificar una teoría del desarrollo a partir de las encíclicas papales que configuran la doctrina social de la Iglesia. También hay teorías del desarrollo a partir de la globalización, teorías del desarrollo humano planteado por Naciones Unidas en los años 90, y la teoría neoliberal del desarrollo que, como les digo, se volvió predominante en la economía mundial a partir de la segunda mitad de los años 70. Y ha mantenido esa predominancia hasta estos días en que entran en cuestionamiento. Y la teoría del desarrollo sostenible que se ha seguido desarrollando. Entonces estamos actualmente ante esa encrucijada. Evolucionar del paradigma neoliberal o de libre mercado hacia el paradigma de la sostenibilidad. El paradigma neoliberal en realidad partió sobre la base de un movimiento teórico-ideológico anti-keynesiano y ligado a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. planteaba que la libertad política es consecuencia de la libertad económica y que el mejor mecanismo para asignar recursos viene a ser el libre mercado. Y parte también de un convencimiento que el crecimiento económico puede ser infinito. Y que el Estado debe intervenir de una manera subsidiaria y solamente con un rol de regulación. Pero no directamente en la economía. En cambio, el paradigma de la sostenibilidad generado en los años, finales de los años 80, principios de los 90, nos habla de la necesidad de la utilización racional de los recursos naturales en la medida que el crecimiento en el planeta es infinito. ¿Por qué? Porque los recursos naturales en el planeta tienen también una determinada dimensión. Por lo tanto, el crecimiento no puede ser infinito, sino que tenemos que reconocer que tiene ciertas cuotas de crecimiento. Por otro lado, la sostenibilidad nos plantea que hay que considerar fundamentalmente las dimensiones económicas, sociales y medioambientales para conjugarlas y de esa manera conseguir el desarrollo sostenible. Y el tema del Estado es que el Estado debe ser regulador y promotor. Pero también reconoce la posibilidad que el Estado tiene que ser actor en ciertas emergencias, como la emergencia que hemos sufrido y seguimos sufriendo en los países por la pandemia. Entonces, estamos ante la encrucijada de un cambio de paradigma. Evolucionar del paradigma del libre mercado neoliberal al paradigma del desarrollo sostenible. Y eso parte fundamentalmente por una decisión política de los Estados. A partir de esa decisión política es que se elabora un marco legal y se diseñan e implementan políticas públicas para hacerlo operativo. En el Perú, nosotros tenemos el concepto de desarrollo sostenible mencionado desde el año 2002 en diversas leyes. Pero, la verdad es que no hemos establecido las políticas públicas y los planes de desarrollo necesarios para hacerlo operativo. Recién es a partir del compromiso del Perú en el año 2016 con Naciones Unidas para poner en práctica el paradigma del desarrollo sostenible. Entonces, el desarrollo sostenible se ha convertido desde que fue planteado por la Comisión Brundtland en 1987, de esa concepción que hablaba de satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, había una preocupación por la utilización racional de los recursos naturales. Entonces, la primera preocupación que había en este modelo era una preocupación ecológica o una preocupación ambiental. Posteriormente fueron incluyéndose consideraciones ambientales, sociales, económicas, culturales. Por esa razón es que nosotros, cuando desarrollamos nuestra tesis en Chile, planteamos que el desarrollo sostenible debería entenderse como un proceso de cambio integral, multisectorial y positivo que pueden tener los países, pero que se genera sobre la base de la conjugación de ocho componentes básicos. El primero de ellos era el respeto a los valores y los derechos humanos. En segundo lugar, el tema de la competitividad económica, la capacidad de los países para atraer inversiones y de esa manera generar actividades económicas dinámicas que generaran un efecto multiplicador en la economía nacional. En tercer lugar, el tema de la equidad social. Es decir, todo proceso, todo beneficio del desarrollo económico tiene que de alguna manera ser distribuido socialmente. En cuarto lugar, está el tema del respeto a la diversidad cultural y étnica. No se puede sacrificar en aras de un crecimiento globalizado ningún tipo de expresión cultural o grupo étnico al respecto. En quinto lugar, está el tema de la funcionalidad territorial. Eso significa que los territorios tienen que ser acondicionados convenientemente para poder producir. Por lo tanto, se van a requerir vías, puertos, aeropuertos, represas, irrigaciones, hidroeléctricas, etc. Y por otro lado, también se va a requerir el tema de equipamiento sociocultural para darle mejores condiciones de vida a la población. Otro tema que ha adquirido gran importancia es el tema de la sustentabilidad ambiental como un sexto componente. Porque cualquier proceso de desarrollo siempre va a generar consecuencias ambientales. Va a haber una huella ecológica. Y por lo tanto, hay que manejar adecuadamente esa huella ecológica para reducirla en lo posible. Pero ahora se han añadido dos elementos adicionales a la sustentabilidad ambiental. Ya no solamente es el adecuado manejo de la huella ecológica, sino también tiene que haber un adecuado manejo de los temas, de los efectos del cambio climático global. Y también un buen manejo en los escenarios de pandemias y epidemias. Un séptimo componente es la gestión de riesgos de ESAP. En la medida en que nos encontramos en un país, nuestro país, en el que tenemos peligros latentes de tipo sísmico, o peligros de origen climatológico o oceanográfico, como el fenómeno del niño, y cualquier otro evento que pueda haber, incluyendo los peligros antrópicos o por la imprudencia humana. Y por último, el tema de la gobernanza democrática. Es decir, la necesidad de acuerdos entre los diferentes actores económicos, sociales, institucionales, públicos, privados, en relación a qué queremos lograr para nuestro país en el corto, mediano y largo plazo. Que podría expresarse en un acuerdo nacional, que podría expresarse en un plan de gobierno, o en un plan de desarrollo nacional de largo plazo. Eso es lo que tenemos que entender como desarrollo sostenible. Y como les mencionaba, esto ya es un compromiso, porque Naciones Unidas planteó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el 2015 en una asamblea general. Y los 193 países de Naciones Unidas, incluyendo el Perú, la aceptaron y por lo tanto entró en vigencia desde el 1 de enero de 2016. Y a pesar de que nosotros habíamos identificado 8 componentes básicos del desarrollo sostenible, Naciones Unidas plantea 17 objetivos de desarrollo sostenible. porque tienen objetivos relacionados con el tema de la pobreza, el hambre cero, la salud, educación, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, el tema de energías, trabajo y crecimiento económico, etc. Y el número 11 explícitamente habla sobre ciudades y comunidades sostenibles. Es decir, que hay una serie de compromisos para el desarrollo y uno de ellos específicamente tiene que ver con ciudades sostenibles. Así que eso nos lleva, ¿a qué cosa? A la preocupación por el desarrollo urbano. El desarrollo urbano post-pandemia. ¿Cómo vamos a asumir ese desafío? Y nosotros pensamos que tenemos que evolucionar del desarrollo urbano físico al desarrollo urbano sostenible. El urbanismo también tiene que evolucionar y la planificación urbana también tiene que hacer lo mismo. Y veamos entonces en qué términos. El desarrollo urbano físico tiene que evolucionar al desarrollo urbano sostenible. Nosotros siempre hemos definido, aquí en el Perú ha habido la tendencia a definir que el desarrollo urbano ha sido el proceso de concentración, de población, de actividades humanas, de edificaciones en determinados puntos del territorio con fines de producción y de reproducción. Sin embargo, la normativa en el Perú y en general la manera en que ha sido, digamos, explicado o impartido en las universidades es sobre la base de enfatizar el crecimiento físico de la ciudad. Entonces, en muchos casos hemos entendido el desarrollo urbano como el tema del crecimiento físico de la ciudad. Así, inclusive, en las normativas de los años 80, acá en el país se mencionaba que era eso, que el desarrollo urbano estaba ligado al acondicionamiento físico de los centros poblados. Es decir, nos preocupaba mucho los temas de uso de suelo, infraestructura, servicios básicos, vivienda, equipamiento urbano, en fin. Y no le daba mucha importancia a otros componentes como podrían ser el tema de consolidar una cultura ciudadina, es decir, los usos y costumbres de vivir en una ciudad, promover la elevación de los niveles de vida de la población y también el tema del mejoramiento del hábitat y el entorno ecológico. Entonces, nos hemos movido siempre en esa suerte de desarrollo urbano fundamentalmente físico. Y por eso hemos generado ciudades como la que ustedes pueden ver aquí a la mano derecha, que fundamentalmente es una expresión física del desarrollo de la ciudad. Y hemos generado en Latinoamérica, en las áreas periféricas de Latinoamérica, este tipo de imágenes. Estas son las imágenes urbanas de la periferia de ciudades latinoamericanas. Esto es lo que podría ser en Brasil una favela, en Argentina se le denomina Villa Miseria, en Venezuela son los ranchos, en Chile se les conoce como las callampas. Aquí en el Perú lo hemos conocido con diversos nombres desde los años 50 hacia adelante. A este tipo de asentamientos lo hemos conocido como invasiones en los años 50, barriadas en los años 70, pueblos jóvenes en los años 70, asentamientos marginales en los años 80, asentamientos informales en los años 90, y a partir del siglo XXI, y como que hemos llegado a una suerte de consenso normativo, porque está en la ley orgánica de municipalidades del año 2003, de llamarle a este tipo de asentamientos humanos. Pero en realidad simplemente son la expresión de un desarrollo físico, físico, desordenado y totalmente insostenible, sin planificación. Y hacia donde tenemos que evolucionar es hacia el desarrollo urbano sostenible. Y también nosotros tuvimos oportunidad de plantear en nuestra tesis que trabajamos en Chile y después en la otra tesis que trabajamos acá en el Perú, reflexionando sobre este concepto. Y planteamos que el desarrollo urbano sostenible deberíamos entenderlo hoy como el proceso de cambio integral, multisectorial y positivo en los centros urbanos. Que tiene como desafío la conjugación de nueve componentes. Ya no solamente del tema físico, sino de nueve componentes. El primer componente tiene que ver con la complementariedad urbano-territorial. Es decir, la relación de la ciudad con su territorio de influencia. Toda ciudad tiene que crecer de una manera integrada y complementada con su territorio de influencia. Ya sea una integración económica, una integración física. Porque los recursos que necesita la ciudad, recursos de energía, recursos de agua, recursos agropecuarios, etcétera, están justamente en ese territorio de influencia. Entonces tiene que haber una complementariedad entre ambos. Segundo componente es el tema de la competitividad urbana. Que nos lleva al concepto de la ciudad competitiva. Es decir, la ciudad capaz de atraer inversiones. De esa manera, generar actividades rentables que generen un efecto multiplicador en otras actividades económicas en la ciudad. Y de esa manera, generen empleo. El empleo genera ingresos en las personas, capacidad de consumo. Y esa capacidad de consumo va reactivando toda la economía en general. Va generando prósperidad económica. Un tercer tema importante también, o un componente importante, es la funcionalidad urbana. Que nos lleva al concepto de ciudad eficiente y ciudad policéntrica. Es decir, que la ciudad también tiene que estar acondicionada para un buen planteamiento de uso de suelo, para que exista un sistema de movilidad urbana eficiente, y también un conjunto de equipamientos urbanos para atender las necesidades de la población. Y también tiene que ser policéntrica, para que hayan varios centros de servicios cercanos a las ciudades, a las personas, a la población, y no sea necesario hacer grandes desplazamientos de transporte público para lograr acceso a determinados servicios. Y eso se vuelve más importante todavía en escenarios de pandemia y de pos-pandemia, por supuesto. Un cuarto componente del desarrollo urbano sostenible viene a ser la calidad urbanística y paisajística, que nos lleva al concepto de ciudad atractiva. ¿Ciudad atractiva para quién? Primero, ciudad atractiva para la propia población que vive en esa ciudad, para que se sienta a gusto, convivir en la ciudad, para que la defienda, para que participe activamente en sus procesos de desarrollo. Y complementariamente, también para que sea atractiva para los turistas y de esa manera generen también flujos económicos en beneficio de la ciudad. Un quinto elemento viene a ser la sustentabilidad ambiental, que nos lleva al concepto de ciudad saludable. Que ahora adquirido en este escenario de pandemia, y lo va a ser más en el escenario de pos-pandemia, porque se tiene que manejar adecuadamente, como habíamos dicho, no solamente el tema de la huella ecológica urbana, sino también manejar bien los efectos del cambio climático global. El Perú es uno de los países, y es país que va a estar más afectado por el cambio climático global. Y por otro lado, un buen manejo también de pandemias y posibles epidemias. Otro componente importante que hay que considerar es el tema de la gestión de riesgo de desastres, que nos lleva al concepto de ciudad segura y ciudad resiliente. Ciudad segura porque tenemos que tomar, hacer los estudios, tomar las prevenciones y las mitigaciones necesarias para reducir los riesgos de un posible evento catastrófico. Pero por otro lado, si lamentablemente se produjera un evento catastrófico en la ciudad, también tengamos la posibilidad de tener esa capacidad de resiliencia, es decir, de poder sobreponernos como población, como ciudad, a ese evento catastrófico y emprender los procesos de reconstrucción, los procesos de rehabilitación y reconstrucción. Otro componente importante que hay que considerar en el desarrollo urbano sostenible es la equidad social urbana, que nos lleva al concepto de ciudad inclusiva. Todos los estratos sociales, de una u otra manera, tienen que beneficiarse del desarrollo de la ciudad, ya sea en términos de servicios básicos, vivienda, recuperación de áreas deterioradas de la ciudad, etc. Un octavo componente es la identidad cultural, que nos lleva a conceptos de ciudad patrimonial y simbólica. Ciudad patrimonial porque tenemos que poner en valor nuestro patrimonio arquitectónico, urbanístico, arqueológico, porque además eso es parte de nuestra esencia como identidad cultural y por otro lado, porque de esa manera nuestra ciudad adquiere también una simbólica urbana importante. Entonces es un elemento fundamental para los procesos de desarrollo a los sostenibles. Y por último, la gobernanza urbana, que nos lleva a los conceptos de ciudad inteligente y gobernable. Ciudad inteligente porque un componente básico viene a ser la gestión urbana pública, que tiene que incorporar las nuevas tecnologías, teleinformación y las comunicaciones para una administración urbana mucho más eficiente y más eficaz y también transparente. Y por otro lado, también en esto se debe incluir la ciudad gobernable en la medida de que es necesaria la coordinación interinstitucional, la participación ciudadana y la seguridad pública como elementos importantes de una ciudad gobernable. Entonces, son nueve componentes los que tenemos que conjugar cada vez que tengamos que el reto de promover el desarrollo urbano sostenible de una ciudad y no quedarnos, como lo hacíamos en décadas anteriores, simplemente en la preocupación por el crecimiento físico de la ciudad. Porque tenemos que cambiar la imagen urbana y tener una imagen urbana de este tipo, donde veamos una ciudad con grandes áreas verdes, vías arborizadas, sectores de alta densidad, otros sectores de densidad baja, donde la calidad de vida y las condiciones urbanas son mucho más aparentes en beneficio de la población. Y también tenemos en un escenario de post-pandemia, también el urbanismo tiene que evolucionar, del urbanismo funcionalista al urbanismo sostenible. Siempre hemos entendido al urbanismo como esa disciplina fundamentalmente física, que estaba orientada al estudio de las ciudades, o a la elaboración de ciertas propuestas para mejorar las condiciones de vida de la población. Y lo que predominó en el siglo XX fue justamente el urbanismo funcionalista, como una disciplina generalmente desarrollada por urbanistas, arquitectos o ingenieros, estaba ligado al maquinismo urbano porque respondía a el escenario de la ciudad industrial de ese momento. Y estaba preocupada por el desarrollo físico y estético de las funciones básicas de la ciudad, que tenía que ver con el tema de trabajo, vivienda, recreación y circulación por la ciudad. Por eso le he dado mucha importancia al tema de la regulación de los usos del suelo. Pero en el siglo XXI ya se ha generado otro enfoque de entender el urbanismo, el urbanismo sostenible, que ya no solamente es una disciplina ligada a los temas físicos, sino que aspira a ser una interdisciplina en el siglo XXI, ligada a la sostenibilidad urbana, que justamente busca promover, regular y orientar la conjugación equilibrada de los nueve componentes básicos del desarrollo urbano sostenible. Y la conjugación de estos nueve componentes básicos va a requerir la conformación de equipos interdisciplinarios para poder abordar este reto, este desafío. Equipos interdisciplinarios donde van a tener que estar geógrafos, economistas, arquitectos, ingenieros, sociólogos, antropólogos, administradores del desarrollo, etcétera, para abordar estos nueve componentes del desarrollo urbano sostenible. Y lo mismo para la planificación urbana. La planificación urbana tradicional siempre la hemos entendido en el Perú, y así estaba en nuestras normas, como la disciplina dedicada a la previsión, orientación y promoción del acondicionamiento físico de los centros urbanos y a la regulación de los usos del suelo. ¿No? Más adelante, ya en los años 90, ya lo entendíamos como una de las disciplinas para orientar racionalmente el desarrollo urbano. Pero en general, hasta el año 2000, Fernández planteaba que era un estamento técnico normativo, la planificación urbana, para establecer políticas de desarrollo urbano y para producir planes urbanos. Entonces, eso es lo fundamental, o como siempre hemos entendido, a la planificación urbana. Pero la planificación urbana no tiene un solo enfoque, una sola manera de entender. Hay, por lo menos, hasta cinco enfoques de planificación urbana contemporánea. Planificación urbana normativa, planificación urbana estratégica, planificación urbana ambiental, gobernanza urbana y la planificación del desarrollo urbano sostenible. La planificación urbana normativa ha hecho énfasis en los temas de regulación y ha sido un enfoque que predominó desde los años 20 del siglo, años 20 justamente del mismo siglo, del siglo XX, generando planes fundamentalmente físico-espaciales donde el tema de zonificación y vialidad y un poco de diseño urbano era el ingrediente principal. Pero en los años 80, como una reacción contra esa planificación urbana normativa, se generó, se consolidó la planificación urbana estratégica, más ligada a la acción, más ligada a la concreción, implementación de megaproyectos urbanos en la ciudad, con la creencia de que de esa manera se iban a generar cambios cualitativos importantes en toda la ciudad. Ejemplos de esos megaproyectos urbanos podemos mencionar el caso de Puerto Madero en Buenos Aires, como la recuperación de un sector deteriorado a orillas del río de la Plata, un sector industrial de grandes almacenes que se convirtió en un distrito financiero tal como funciona hoy cerca al centro del Gran Buenos Aires. Y por otro lado, tenemos el megaproyecto del Malecó 2000 en la ciudad de Guayaquil, donde también un sector del borde costero del río Guayas estaba digamos en deterioro y se recuperó con una serie de planteamientos de equipamientos de tipo cultural, comercial, espacios públicos, etcétera, para recuperar ese sector. Y en los años 90 se le dio importancia a raíz de la cumbre de Río de Janeiro a incorporar la dimensión ambiental en los planes urbanos. y por lo tanto se generó el enfoque de la planificación urbana ambiental. Un ejemplo de eso podemos mencionar en el caso del Perú el plan urbano director de la provincia constitucional del Callao del año 95 que sigue vigente hasta ahora en el Callao, donde se planteaba no solamente un modelo de la ciudad a largo plazo sino también se generó una propuesta de ordenamiento ambiental que era compatible con ese modelo y se generaron una serie de proyectos relacionados con estos temas. Y también ya en principios del siglo XXI se planteó el tema de la gobernanza urbana. La gobernanza urbana como una suerte de cuestionamiento a la planificación urbana señalando que la planificación urbana había fracasado y que en realidad no se podían manejar planes de largo plazo sino más bien había que ponerse de acuerdo generar acuerdos entre los diferentes actores para solucionar los problemas críticos de la ciudad con una mira en el corto y el mediano plazo y de esa manera poco a poco ir solucionando los problemas. Y eso era el planteamiento de la gobernanza urbana un intento de reemplazar a la planificación urbana aunque al final no la llegó a reemplazar pero le dio mayor énfasis a los temas de gestión urbana en la planificación. Y por último la planificación del desarrollo urbano sostenible ya en los a partir de 2006 hacia adelante donde la preocupación ya era más integral era el tema de la sostenibilidad y tuvimos experiencias de aplicación de este enfoque a partir del plan de desarrollo urbano de Cerro de Pascos de 2006 y el plan de desarrollo urbano de la ciudad de Chiang Kai de 2008. Dos experiencias piloto sobre planificación del desarrollo urbano sostenible tratando de conjugar esos nueve componentes que hemos explicado anteriormente. entonces lo que lo que se quiere actualmente es asumir la planificación del desarrollo urbano sostenible como un enfoque emergente integrador que recoge los aportes de los anteriores enfoques y trata de superar sus limitaciones. Eso va a implicar una redefinición de la planificación urbana contemporánea. Y por lo tanto vamos a tener que entender a la planificación del desarrollo urbano sostenible como un proceso técnico, social y político que termina generando planes urbanos. Planes urbanos que van a ser la expresión de la conjugación de los nueve componentes del desarrollo urbano sostenible. Y veamos cómo, de manera práctica, cómo es que va a pasar eso. Cuando abordemos los temas de complementar urbano-territorial es cuando estemos trabajando propuestas sobre la complementación de la ciudad con su territorio de influencia o cuando trabajemos propuestas de crecimiento urbano de corto, mediano y largo plazo. El tema de la competitividad urbana se debe expresar en los planes urbanos cuando trabajemos una estrategia de competitividad urbana en nuestra ciudad que va a demandar seguramente la construcción de una serie de infraestructuras, de servicios, de centros de innovación, etcétera, para generar y incrementar esa competitividad urbana. Cuando trabajemos el tema de funcionalidad urbana tendremos que afrontar por un lado el tema de la movilidad urbana sostenible, es decir, de generar un sistema intermodal de movilidad urbana sostenible, desde el sistema de transporte rápido masivo, buses de tránsito rápido como el metropolitano, los corredores viales de transporte como los corredores azul, amarillo, verde, etcétera, el resto de rutas también, pero también conjugando con el tema de la movilidad no motorizada, la red de ciclovías, bicicletas, scooters y la promoción de la movilidad peatonal para la cual vamos a tener que plantear temas de ensanchamiento de veredas, espacios públicos, recuperar áreas verdes, iluminación y garantizar la seguridad pública para que la población pueda caminar porque hasta un 25% ahora que la ciudad no es tan amigable para caminar, un 25% de los viajes diarios que hace la población en Lima y Callao se hace caminando. Imagínense si le damos muchas más facilidades para que la gente camine. pero ya que estamos en esto de la movilidad urbana hay que reflexionar un poco sobre el escenario de pandemia en el que estamos y ahí el transporte urbano se va a tener que seguir manejando con horarios escalonados y con las unidades de transporte con 100% de pasajeros sentados pero como se está manejando ahora con protectores faciales y mascarillas y eso va a demandar subsidios al transporte el transporte urbano informal seguirá siendo inmanejable eso sí no hay forma de manejarlo de alguna manera en cambio el transporte interprovincial se ha planteado que se maneje con el 100% de pasajeros sentados utilizando protectores faciales y mascarillas el transporte aéreo y acuático también ha presionado las grandes empresas de aviación han presionado para que se trabaje obviamente con el 100% de pasajeros sentados y con los protectores faciales y la mascarilla entonces ese es un poco el escenario de pandemia y el escenario de pospandemia que vamos a tener que afrontar en cuanto a la zonificación urbana que es otro componente de la funcionalidad urbana tenemos que adoptar como hemos dicho los modelos urbanos policéntricos para que la población tenga acceso a los servicios rápido cerca a su barrio y no tenga que desplazarse en grandes distancias por la ciudad eso va a revalorar los centros los sectores urbanos los barrios las densidades se van a tener que trabajar con de manera ciudades con densidad media y la densidad alta solamente se va a focalizar en algunos sectores y con respecto al equipamiento urbano que también es un tema de la funcionalidad urbana se va a revalorizar los temas de equipamiento de salud compuestos de salud y hospitales de mejores condiciones equipamiento de educación donde se va a conjugar la teleeducación pero también la educación presencial el tema de los mercados va a ser fundamental porque es un elemento de abastecimiento pero que tiene que cumplir con las condiciones de salud necesarias y también los equipamientos de seguridad puestos policiales comisarías estación de bomberos es fundamental en los escenarios de pandemia y seguir haciéndolo en los escenarios de pospandemia ¿Cómo vamos a abordar en los planes urbanos el tema de la calidad urbanística y paisajística? Cuando trabajemos propuestas de espacios públicos y áreas verdes cuando trabajemos propuestas de puesta en valor del patrimonio urbanístico arquitectónico y arqueológico y también cuando planteemos tratamientos paisajísticos del entorno ecológico de nuestras ciudades ¿Cómo se va a ver se va a concretar el tema de la sustentabilidad ambiental en nuestros planes urbanos? Se va a ver cuando planteemos medidas para el buen manejo de la huella ecológica para la reducción de la huella ecológica la reducción de los efectos del cambio climático y el buen manejo en casos de pandemias y epidemias ¿Y cómo se va a expresar el tema de la gestión de riesgos en los planes urbanos? Cuando trabajemos por un lado propuestas de estimación prevención y reducción de riesgos antes de que ocurra algún evento catastrófico pero también en el escenario de que ocurriera un evento catastrófico tendríamos nosotros que tener preparadas una serie de acciones para ponerlas en práctica para atender la emergencia en ese momento del evento catastrófico y después pasar a procesos de rehabilitación y de reconstrucción ante esa el tema de equidad social urbana lo abordaremos con propuestas de acceso al suelo y a la vivienda para los diferentes estratos sociales con propuestas para la dotación ampliación de los servicios básicos de agua potable alcantarillado luz electricidad telecomunicaciones etcétera y con los procesos de regeneración urbana de las áreas deterioradas de la ciudad donde generalmente vive la población de menores recursos también la identidad cultural como la veremos expresada en los planes urbanos cuando planteemos programas de cultura urbana o programas de educación vial educación ambiental educación ante riesgo de desastres etcétera y como vamos a ver expresada la gobernanza urbana en los planes urbanos cuando trabajemos propuestas para una mejor gestión urbana pública fundamentalmente para que vaya convirtiéndose en gestión inteligente cuando planteemos mejores mecanismos de coordinación interinstitucional para la implementación de los planes urbanos donde planteemos mejores mecanismos de participación ciudadana y donde elaboremos propuestas para una mejor seguridad pública y ciudadana en nuestras ciudades entonces esa es digamos la concepción con la que planteamos que debemos asumir estos desafíos para el urbanismo y para la planificación partiendo como hemos dicho de la reflexión sobre el desarrollo sobre el desarrollo sostenible y sobre el desarrollo urbano sostenible y sobre esa base es que el urbanismo y la planificación se van a tener que reinventar se van a tener que replantear como urbanismo sostenible y como planificación del desarrollo urbano sostenible por eso planteamos siete desafíos para el urbanismo y la planificación urbana en el Perú el primero de ellos es mantener el compromiso con el desarrollo sostenible porque ya el Perú ha asumido ese compromiso con la agenda 2030 para el desarrollo sostenible que incluye como hemos dicho el objetivo de ciudades y comunidades sostenibles adicionalmente el Perú también ha asumido el compromiso con la nueva agenda urbana aprobada en el año 2016 en la conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible hábitat 3 y también porque en el plan integral de reconstrucción con cambios que se está implementando actualmente en varias regiones de nuestro país se ha adoptado oficialmente el enfoque del desarrollo urbano sostenible y de la gestión de riesgos de desastres concesiones y compromiso es triple no solamente a nivel internacional sino a nivel nacional en segundo lugar el segundo desafío es que tenemos que cambiar paradigmas formas de pensar tenemos que pasar del desarrollo urbano físico al desarrollo urbano sostenible como ya lo hemos explicado del urbanismo funcionalista del siglo XX al urbanismo sostenible del siglo XXI de la planificación urbana tradicional fundamentalmente preocupada en los aspectos funcionales y físicos a la planificación del desarrollo urbano sostenible para conjugar los nueve componentes que hemos dicho del transporte urbano a los conceptos más modernos de movilidad urbana sostenible entre otros cambios de paradigma pero para ese cambio de paradigma tiene que haber también cambios de actitud cambios de actitud institucional para poder asumir esos nuevos enfoques de desarrollo urbano de urbanismo de planificación urbana en las instituciones públicas en las comunidades académicas en los colegios profesionales en los funcionarios en los profesionales en general porque si no cambiamos no cambiamos esa actitud de resistencia al cambio de resistencia a la innovación no vamos a poder asumir estos cambios de paradigma solo cuando hay un cambio de actitud institucional partiendo obviamente del gobierno central será posible el diseño la implementación y el seguimiento de una política pública de desarrollo urbano sostenible en el Perú que va a demandar un conjunto de normas legales de recursos institucionales humanos económicos materiales y también de instrumentos técnicos para poderse aplicar a nivel local para que no se quede en una política de grandes lineamientos a nivel nacional pero nada concreto a nivel local y esos instrumentos técnicos a nivel local serán los planes de acondicionamiento territorial sostenible planes de desarrollo urbano sostenible planes de móvil y de urbana sostenible de acción ambiental y de gestión de riesgos de desastres entre otros planes pero también un cuarto desafío tenemos que plantearlo en términos de que la planificación urbana tiene que ser un mandato constitucional las municipalidades son las encargadas de promover el desarrollo urbano de planificar el desarrollo urbano en sus respectivas circunscripciones pero los planes de desarrollo urbano tienen que establecerse que deben ser instrumentos de gestión obligatorios para nuestras ciudades una vez que se han concertado y se han aprobado deben ser de estricto cumplimiento por parte de las autoridades bajo responsabilidad y también de la población inclusive su no formulación es decir si no se formulan los planes urbanos o se incumplen los planes urbanos si es que existieran eso podría ser causal de sanción a la autoridad de turno e inclusive de posible revocatoria de las autoridades ese tiene que ser el carácter de la planificación urbana un mandato constitucional y no depender simplemente de la voluntad o no de las autoridades de turno que al final de cuentas están de paso y las ciudades son las que quedan además necesitamos como un quinto desafío lograr la formulación aprobación y aplicación de de leyes la ley general de ordenamiento territorial sostenible para orientar cómo es que se va a utilizar el territorio del país cuáles serán las actividades en qué regiones con qué particularidades se van a promover una serie de usos productivos usos de los diferentes suelos que tiene nuestro país de acuerdo a las regiones además necesitamos la ley general de desarrollo urbano sostenible para justamente definir las reglas del juego definir esto que hablo del mandato como mandato constitucional operar 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 todo el concepto del desarrollo urbano sostenible sobre la base de los nueve componentes que hemos explicado tercero la ley general del suelo es importante que el estado tenga este instrumento para poder orientar el desarrollo de las regiones de las ciudades porque que el estado pueda manejar los suelos heriazos para que los suelos heriazos no sean simplemente escenario de los traficantes de terrenos de las invasiones promovidas por esto sino que el estado tenga herramientas para poner orden no se trata simplemente de regularizar las invasiones cada 5 7 o 10 años eso es insuficiente el estado tiene que tener una ley general del suelo que le dé facultades para poder controlar manejar los suelos heriazos y además negociar con los privados la ocupación programada de los suelos privados de acuerdo a un plan urbano y por último la ley general de edificación sostenible tenemos un reglamento nacional de edificaciones tenemos un código de construcción sostenible y qué cosa qué ley está por encima de esos reglamentos ninguna no tenemos ninguna ley marco por lo tanto tiene que haber una ley general de edificación sostenible y también necesitamos como un sexto desafío implementar instituciones de desarrollo urbano sostenible por ejemplo se tiene que reconvertir al ministerio de vivienda construcción y saneamiento en el ministerio de desarrollo urbano sostenible para que se encargue de diseñar e implementar la política pública de desarrollo urbano y para que se encargue como una primera tarea de formular y gestionar la aprobación de la ley general de desarrollo urbano sostenible y por otro lado necesitamos apoyar más a las municipalidades por lo tanto es necesario la creación del instituto nacional de desarrollo urbano sostenible como un organismo público descentralizado del sector vivienda a partir de un programa del programa nuestras ciudades que ya existe en el ministerio o sea no se trata de crear más burocracia ya existe pero hay que darle mayor autonomía capacidad y financiamiento con la finalidad de que apoye a las municipalidades en temas de asistencia técnica y económica para justamente poder ejecutar esos planes que acabamos de decir que son los que aterrizan la política pública de desarrollo urbano sostenible cuando la tengamos planes de acondicionamiento territorial de desarrollo urbano sostenible de movilidad urbana sostenible gestión ambiental y gestión de riesgo de desastre y también séptimo reto o desafío los planes nacionales territoriales de desarrollo urbano y vivienda necesitamos aprobar un plan nacional de ordenamiento territorial sostenible 2020 2030 en el marco de la agenda del desarrollo sostenible de Naciones Unidas o en el marco de la política de estado número 34 del acuerdo nacional que se ha establecido que es el ordenamiento y la gestión territorial también necesitamos plantear un nuevo plan nacional de desarrollo urbano sostenible 2020 2030 en el marco de la agenda de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas que habla de las ciudades y comunidades sostenibles y de la nueva agenda urbana y por último también es necesario aprobar un nuevo plan nacional de vivienda 2020 2030 pero con programas de vivienda diferenciados por estratos sociales donde le demos importancia o prioridad a los estratos medios medios bajos y bajos los estratos altos y medios altos resuelven su problema en el mercado no tenemos que destinar recursos del estado para eso por tamaño de ciudad también porque en las grandes metrópolis sólo caben programas multifamiliares en cambio en las ciudades intermedias si es posible plantear programas selectivos de vivienda unifamiliar conjugado con vivienda multifamiliar y en las ciudades menores no hay ningún problema en promover programas masivos de vivienda unifamiliar pero en las metrópolis no podemos caer en el sinsentido de estar proponiendo programas masivos de vivienda unifamiliar de ninguna manera mucho menos con recursos del estado el estado tiene que promover en las grandes metrópolis del del país programas masivos de vivienda multifamiliar y por último considerar las regiones naturales los programas de vivienda no pueden calcarse de una de una de una de una región para otra en costas y selva porque hay diferencias climáticas que van a hacer que los diseños de las viviendas sean diferentes las familias tienen diferentes conceptos de utilización cultural del espacio dentro de las viviendas si viven en la costa viven en la sierra y viven en la selva y también de promover los el uso de los materiales regionales como podrían ser en la sierra el adobe mejorado en la selva la madera el bambú etc y no quedarnos solamente con la costumbre de solo utilizar ladrillos cemento concreto fierro como si fuera la única posibilidad de construir viviendas y con esto termino no sé cómo estoy de tiempo pero ya que estamos en este escenario de pandemia que todavía no sabemos cuándo se convertirá en pos pandemia reflexiones finales que no son mías pero con las que podría terminar la reflexión de hoy día la primera que del génesis que Dios bendijo al hombre al varón y la mujer y le dijo crecer y multiplicados llenar y reponer la tierra reponer la tierra no destruirla pero él es un verdadero hombre de ningún lugar asentado en su tierra de ninguna parte haciendo planes para ningún lugar y para nadie no tiene un punto de vista no sabe a dónde va y por eso ahora el hombre se pregunta ¿cuándo nos veremos con los demás al borde de una mañana interna desayunados todos? pero todavía el hombre no tiene respuestas y cuando los escépticos de este mundo y de la ciudad se pongan de acuerdo habrá una respuesta déjala hacer y aunque vivan en desacuerdo siempre habrá la esperanza de que puedan ver déjala hacer puedes decir que soy un soñador pero no soy el único espero que algún día te unas a nosotros y el mundo y la ciudad vivirá en unidad y en sostenibilidad muchas gracias muchas muchas gracias Rodolfo a ti por tu presentación y te mandamos unos aplausos virtuales aquí dentro de estas opciones muy interesante tu presentación dentro de la temática de interés que estábamos planteando aquí dentro de este seminario ahora vamos a darle pase a los participantes para que puedan formular sus preguntas a través del chat o también pueden usar la opción levantar la mano para que puedan activar sus micros y también bueno para que puedan opinar o poder formular alguna pregunta así como también están invitados a que puedan activar activar o encender sus cámaras para hacerlo un poco más interactivo y romper un poco este hielo virtual bueno por el momento puedo ir leyendo si es que no hay una persona que quiera levantar la mano a perfecto Alejandro o Ochoa para que pueda formular tu pregunta que también está en el chat sí hola hola qué tal buenas noches Rodolfo buenas noches con todos muchas gracias por la conferencia en general por la exposición y nada saludar en general todos los conceptos que has vertido en esta exposición me parece muy interesante definitivamente bueno yo soy arquitecto urbanista regresado a la católica y bueno también justamente parte de estoy en el grupo de investigación de CONUR y parte justamente de las investigaciones en general que yo estoy viendo también está muy ligado también al tema de planificación en general y justamente una de las cosas que 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 un poco para verte aterrizar en general todos estos conceptos me gustaría saber dentro de tu experiencia como exdirector del IMP en general entonces cómo y esta va la primera pregunta ¿no? cómo planificar nuestras ciudades sin una ley que regularice el sueldo ¿no? sin una recuperación y captación de plusvalías y sin instrumentos de gestión urbana ¿no? por ejemplo en el último PlanMED el 2020 2040 que ahorita se está trabajando justamente los exdirectorios hablaban que no tenemos instrumentos o sea tenemos un gran plan se está gestando un gran plan pero no tenemos instrumentos ¿no? de gestión urbana entonces y eso como que es una limitante ¿no? entonces si lamentablemente la planificación cual fuere sea el enfoque en general sin un marco normativo que regule el suelo siga acrecentando la especulación inmobiliaria sabemos que hoy en día los que regulan el suelo son las inmobiliarias empresas inmobiliarias y obviamente acrecenta la desigualdad urbana territorial ¿no? esa es una entonces la primera es cómo planificar nuestras ciudades bajo ese marco ¿no? entonces y la segunda es si bien como mencionas en uno de los componentes básicos del desarrollo urbano es la competitividad económica entonces ¿este componente no crees que avala el modelo económico neoliberal el cual ya de por sí hoy en día promueve las desigualdades urbanas más aún en un contexto como el nuestro donde no hay una regularización del suelo entonces como ya sabemos no hay una captación y recuperación de pluralidades entonces quisiera saber en este sentido entonces ¿qué tanta coherencia hay en esta idea de la competitividad también económica? porque si bien sabemos que ya ha habido algún plan entonces si por ejemplo Armando Granados habla en su libro Derecho urbanístico también habla acerca de este plan de desarrollo de la competitividad un plan justamente multianual entonces en los cuales se habla de esta competitividad económica pero también sigue avalando justamente este modelo económico neoliberal que de alguna manera también acrecenta las desigualdades y es algo que como que de alguna manera tenemos que hablar de referenda ¿no? Muchas gracias espero tus comentarios muy bien muchas gracias empiezo por lo segundo justamente justamente yo no yo no empecé hablando de la del desarrollo urbano de las ciudades empecé hablando dije que mi reflexión iba a empezar por la reflexión sobre el desarrollo y que un componente básico importante era en primer lugar pasar evolucionar del enfoque o del modelo neoliberal del desarrollo hacia el paradigma del desarrollo sostenible o sea partía partía de ese concepto partía de ese elemento y explicaba que eso se sustenta primero en una decisión política de los gobiernos para asumir ese cambio de paradigma y después implementarlo a través de un conjunto de políticas públicas de planes de desarrollo nacional regional y locales entonces yo parto de eso no parto de la competitividad económica en un contexto neoliberal sino en un contexto donde el modelo de desarrollo es el modelo de desarrollo sostenible y dentro de eso expliqué que entendíamos el desarrollo urbano sostenible como la conjugación de nueve componentes uno de los cuales era la competitividad económica pero no el único y el más importante sino que tenía que conjugarse con otros elementos como la equidad social como el tema la sustentabilidad ambiental etcétera de componentes y cómo planificar sin instrumentos bueno es cierto por eso yo he mencionado que se se necesita leyes como la ley general de desarrollo urbano sostenible la ley general de ordenamiento territorial sostenible etcétera eso sería lo ideal que tuviéramos todas esas normas pero mientras no las tengamos tampoco nos vamos a quedar cruzados de brazos nosotros cuando trabajamos el plan de desarrollo metropolitano Lima Callao 1990-2010 tampoco teníamos todos los instrumentos a la mano y sin embargo este asumimos el reto de elaborar el plan de actualizar ese plan en el año 91 y es el plan que se está aplicando y que ha permitido en todos estos años la ejecución de las obras viales más grandes que ha tenido la ciudad de Lima entonces dentro de la escasez también es posible generar planes y a partir de los planes generar procesos de preinversión procesos de obras en beneficio de la ciudad de lo contrario simplemente nos quedaríamos en el inmovilismo como no hay instrumentos no se puede planificar y como no se puede planificar bueno entonces que la ciudad siga tal cual está entonces esa no nos parece la actitud necesaria y no solamente en términos teóricos sino como como expliqué nosotros teníamos un escenario inclusive mucho más precario en los en los años 88 que comenzamos a hacer el plan MED hasta el año 91 que lo actualizamos y sin embargo lo planteamos y lo lo tratamos de implementar por eso es que se han generado o como digo las obras viales más importantes de la ciudad de Lima en las últimas décadas sobre la base de lo que planteamos en plan MED y factibilizamos en el Instituto Metropolitano de Planificación bien esos son un poco los primeros comentarios gracias por la pregunta gracias gracias Alejandro por formular tu pregunta ahora vamos con la pregunta de Milton Orellana que dice debemos apegar los planes de desarrollo a los a los ODS como hemos dicho como hemos explicado ya no estamos en ya no estamos en en esa encrucijada si debemos o no acabamos de decir que en el año 2015 el Perú se comprometió a implementar la agenda 2030 para el desarrollo sostenible y en el año 2016 se comprometió a implementar la nueva agenda urbana ligada al desarrollo urbano sostenible es decir ya no estamos pensando si podemos o debemos hacerlo el desafío los desafíos que tenemos actualmente es cómo lo vamos a hacer operativo ya no qué vamos a hacer sino cómo vamos a implementar los compromisos que tenemos no solamente como repetía a nivel internacional sino a nivel nacional con el plan nacional de reconstrucción con cambios que también ha asumido el enfoque del desarrollo urbano sostenible entonces estamos en otra en otro estadio no estamos si lo incorporamos o no los objetivos de desarrollo sostenible no estamos en otro estamos diciendo cómo los vamos a hacer operativos porque el compromiso ya está en ese reto en ese desafío estamos actualmente muchas gracias por la pregunta gracias Milton por la pregunta si está todo ok usar la opción en el emoticón de la manito del pulgar hacer un comentario que hace Mauro Palomino que dice está aún vigente la siguiente afirmación lo planificado fracasa y lo informal perdura más aún en estos contextos de pandemia aportando con este comentario dentro de esta pregunta y respuesta máximo Ayala está levantando la mano así que si puedes puedes activar tu micro y también si puedes buenas noches buenas noches con todos Rodolfo buenas noches buenas noches después del tiempo te escucho Rodolfo este si tenemos un gran reto para hacer en nuestro país ciudades ¿no? este lo cierto es que las ciudades tienen que crecer por inversión ¿no? entonces necesitamos que los planes de desarrollo físicos que tú mencionas ¿no? que antes lo que se hacía era simplemente planificación física entonces pero a veces fracasaba porque terminaba en papel porque no se hacía realidad ¿no? porque simplemente no había inversión entonces la estrategia o de repente el reto está cómo hacer cómo enganchar esto de conseguir el financiamiento adecuado o el camino para financiar todos estos los proyectos que se decantan de un plan de desarrollo urbano o los planes en este caso planes de desarrollo sostenible ¿no? entonces yo creo que ese es un reto ese es un reto de verdad si no vamos a seguir fracasando de repente ahí nos puedes ayudar yo estoy caminando por esto por estos lugares como tú dices hay un grupo que empujamos el tema pero lamentablemente a veces nos chocamos con un muro que es básicamente los gobiernos locales que son ya como tú dices están definidos su función según el artículo 195 de la constitución política ¿no? le responsabilizan al gobierno local prácticamente las acciones de planificación entonces ya la constitución política le establece que el gobierno local es responsable de la planificación pero muchas veces damos vuelta y miramos a los gobiernos locales y no tienen capacidades ni siquiera para hacer los planes y mucho menos para implementarlo entonces en esta triste realidad ¿cuál sería nuestro reto? ¿por dónde empezaríamos? ¿no? para tener una ciudad segura saludable resiliente con tus nueve componentes que tú nos mencionas bien a ver este primero estamos estamos en 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 el siglo XXI y no es no es el escenario con el que nosotros planificábamos en los años 90 cuando se planteamos todo todo el tema del plan desarrollo metropolitano Nimi-Callao en 1990 2010 cuando trabajamos el plan urbano director de la provincia constitucional del Callao en el año 95 cuando trabajamos el plan maestro de desarrollo de la Costa Verde también en el año 95 ¿en qué escenario estábamos? estamos en un escenario post-Pujishok estamos en un escenario de recuperación después de una década de terrorismo estamos en una etapa realmente dura difícil hoy en el siglo XXI 2020 nos ha golpeado la pandemia pero acuérdate que antes de la pandemia estábamos en un momento de 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 recuperación de crecimiento ahora por supuesto eso nos ha retrasado pero pero de todas maneras lo que tenemos ahora a nivel de gobierno nacional gobiernos locales es más recursos mucho más recursos de lo que podíamos manejar en los años 90 entonces esa posibilidad de de más recursos para la para la obra pública eso sí es una cosa que se puede aprovechar en segundo lugar el tema de las estrategias de los planes no solamente se trata de elaborar los planes sino de que va a haber como digo más recursos para poder financiar los planes ya sea con recursos del gobierno local regional nacional inclusive cooperación cooperación internacional otra cosa importante perdimos una década entre el 2002 y el 2012 perdimos una década de apoyo a las municipalidades para la elaboración de sus planes urbanos y territoriales acuérdense que existió el INADUR de 1981 al año 2002 que era un organismo descentralizado del sector vivienda construcción y saneamiento que apoyaba las municipalidades no sólo económicamente perdón no sólo técnicamente poniéndole equipos para que elaboraran sus planes urbanos sino económicamente financiando hasta el 50% de lo que costaban los planes urbanos ese organismo se disolvió lamentablemente en el año 2002 10 años después en el año 2002 el Ministerio de Vivienda comenzó a darse cuenta que había perdido algo fundamental y que por eso es que creó el programa Nuestra Ciudad y sobre la base de este programa Nuestra Ciudad es que nosotros planteamos que debería crearse con el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano Sostenible con un nuevo enfoque con un nuevo enfoque de desarrollo urbano pero con la misma lógica de apoyar a las municipalidades técnica y económicamente para facilitarle el hecho de hacer sus planes ningún proceso de desarrollo va a ser efectivo sino parte de un de un concepto o de un conjunto de planes urbanos eso de que los planes nos sirven y que más importante es la iniciativa privada o la genialidad de los alcaldes o la genialidad de los funcionarios públicos que están de paso por las municipalidades o los gobiernos regionales o a nivel nacional eso es un engaño acuérdense tenemos nosotros en el Perú solo el 20% de las municipalidades ni siquiera llega al 20% pero redondeando 20% de las municipalidades tienen algún plan urbano y el 80% no tiene ningún plan urbano entonces la pregunta es sobre la base de que están haciendo gestión urbana ese 80% de las municipalidades sobre la base de la improvisación técnica sobre la base de la imposición política sobre la base de la supuesta genialidad de los alcaldes que nos ha costado tanto y nos ha desengañado tanto en las últimas décadas y por lo tanto eso no debe seguir ocurriendo y estamos en un contexto en que hay recursos para hacer los planes el ministerio de vivienda está financiando a través del plan de reconstrucción con cambios planes urbanos y planes territoriales para varias regiones del país que fueron afectadas por el fenómeno del niño y después de pasar de ahí se puede hacer el mismo esfuerzo en otras regiones del país entonces recursos para hacer planes y recursos para implementar planes ahora tenemos mucho más que antes y creo que la conciencia de que eso es necesario también ha crecido mucho más gracias por la pregunta gracias Máximo por la pregunta y si todo está perfecto está conforme y todo ok dentro del chat también hay una opinión que dice de Oscar Solano que bueno afirmando y poniéndose de acuerdo con lo conversado diciendo que el catástrofe urbano en las municipalidades en la actualidad son muy desastrosas también no hay más preguntas por parte de los participantes personalmente también me quedó dos bueno no más que preguntas o bueno antes de hacer ello Mabel Licona quiere formular una pregunta o comentario hola buenas noches saludos a todos agradecer la la conferencia y si me queda no sé si es pregunta o es reflexión porque al escucharlos nosotros somos de Honduras en lo que es la parte de América Central y al escuchar todas estas vivencias de Perú y ver este comportamiento también nosotros lo tenemos presente en el país hemos venido a lo largo después de la situación del huracán Mitch en el 98 tratamos de recuperar el país y empezamos con los planes de ordenamiento territorial una gestión en el departamento de Catastro y se continúa trabajando dentro de los 298 municipios que cuenta el país con que cada una de estas municipalidades cuenten con sus planes de desarrollo hasta el momento de esas 298 hay cinco alcaldías que han sido exitosas en manejar este plan de desarrollo y se ha mantenido por ejemplo lo que es Comayagua y la gracias gracias Lempira dos de la dos que han sido un ejemplo porque han desarrollado sus cabeceras municipales de manera turística entonces si se mira el apoyo pero en respuesta como decía Rodolfo a que ha habido disponibilidad económica por parte de fondos internacionales para desarrollar el plan de desarrollo y ponerlo en marcha claro son en ese momento en que se desarrollaron a su ejecución ya han pasado 15 años pero nos preocupan el resto de los municipios cómo gestionar adecuadamente que lleguen estos fondos y que se ejecute sería la disponibilidad técnica que debemos de tener en cada municipio cuál sería la fórmula mágica Rodolfo muchas gracias Buenas noches Mabel saludos para Honduras yo tuve la oportunidad en 1988 de vivir en Honduras unos tres meses en la región de Comayagua justamente elaborando como producto de una beca participando con un grupo de estudiantes el plan de desarrollo rural regional de Comayagua bueno en relación a esto es cierto nunca hay recursos suficientes eso sí lo tenemos que entender nunca hay recursos suficientes para hacer todos los planes urbanos o territoriales que necesitamos nunca hay recursos suficientes para implementar todos los proyectos que están en los planes urbanos o territoriales que sí se puedan elaborar pero siempre hay que empezar hay que empezar con lo que se tenga hay que empezar con lo que se pueda y sobre esa base generar efectos de demostración si hay como tú estás bien explicando que de 298 hay 5 experiencias positivas bueno esas experiencias positivas servirán para ilustrar y para alentar a los demás municipios a que puedan hacer unas experiencias similares entonces eso es un poco lo que yo recomendaría de tratar poner en valor difundir y seguir insistiendo en las experiencias exitosas para que sirvan de ejemplo e incentivo a las otras a las otras localidades o municipios y que tengamos presente eso como repito nunca hay dinero suficiente para planificar todo lo que debamos planificar nunca hay dinero suficiente para hacer todos los proyectos que estén en los planes que podamos hacer pero hay que empezar hay que empezar con lo que se pueda y es con eso generar justamente ejemplos que puedan ser replicables en otras en otras dimensiones aquí en el Perú por ejemplo como decía se perdieron décadas se perdió por lo menos una década en relación al apoyo a las municipalidades solamente después de haber perdido una década se retomó conciencia que había que retomar ese apoyo técnico y económico a las municipalidades y solamente ha tenido que ocurrir el fenómeno del Niño Costero un desastre sobre todo en la zona norte del país para generar un plan de reconstrucción con cambios y a partir de ese plan llegar al convencimiento que la única manera de hacer obras era sobre la base de planes urbanos y territoriales porque al principio la autoridad de reconstrucción con cambios comenzaron pretendían hacer obras pero sobre la base de qué si no habían planes urbanos qué ibas a hacer en cada ciudad entonces tuvieron que reconocer que lo primero que había que hacer era elaborar los planes urbanos y de ahí van a salir los proyectos dentro de una visión organizada planificada y que esa era la manera más eficiente de utilizar los recursos entonces siempre la planificación nos da alternativas más más organizadas que inventarnos o caer simplemente en el en la improvisación pensando que así somos más ejecutivos más eficientes cuando en realidad terminamos malgastando los recursos gracias por la pregunta gracias Mabel por la pregunta Romina Sequeiros en el chat dice gracias por la charla Rodolfo muy interesante sobre los últimos desafíos mencionados cuál considera que representa mayores dificultades para poder superarlos bueno nosotros hemos planteado siete componentes o siete retos siete desafíos cuál de ellos es más difícil de lograr que otros la verdad es que no nos hemos puesto en ese escenario creo que tenemos que hacerle hacer la lucha por por conseguir avanzar en varios de ellos a la vez avanzar en varios frentes es cierto que lo que más hemos tratado de avanzar en los últimos años es por lo menos en la ley general de desarrollo humano sostenible yo tuve oportunidad de participar en una comisión que por lo menos llegamos a ser un anteproyecto de ley general de desarrollo urbano sostenible lamentablemente ese esfuerzo se quedó ahí pasmado en el ministerio y no se le ha dado más importancia del caso pero creo que por ahí si hay que empezar por algo yo empezaría por el tema de concretar de una vez la ley general de desarrollo urbano sostenible es más en el congreso de la república hay varias alternativas no solamente el anteproyecto que nosotros trabajamos en el ministerio sino a través de diferentes partidos políticos han planteado una serie de propuestas de ley general de desarrollo sostenible hay que recogerlas y hay que hacer la gestión para que se aprueben me parece que ese podría ser un primer paso si me pides que te diga cuál de ellos habría que avanzar primero porque muchas veces recibimos como respuesta un poco lo que comentábamos antes la queja de los funcionarios o la queja en el sentido de no tenemos instrumentos las reglas de juego no están claras no sabemos los planes urbanos nadie nos obliga a hacer planes urbanos cuestan mucho quién lo va a financiar etcétera hay una serie de incertidumbres y que creo que con una ley general de desarrollo urbano sostenible podría ser un primer paso para esta política pública de desarrollo urbano sostenible que requiere el Perú con urgencia muchas gracias si está todo ok Romina la opción de levantar el dedito Mabel dice excelente conoces a fondo la situación de los municipios lo esperamos en Honduras está haciendo una invitación y Oscar Solano dice muy cierto lo que mencionas que no ha habido una planificación territorial ni urbana porque la población se ha acentuado en zonas vulnerables y áreas naturales lobo más humedales ríos etcétera y más seguro en los cementerios los rellenos sanitarios no están ni registrados en el catástro de las municipalidades es un desorden haciendo también referencia a la situación caólica respecto a la nuestra no sé si hay más preguntas yo tengo una pequeña pregunta haciendo mención a lo que comentaron respecto a reconstrucción con cambios y respecto a lo que está haciendo y bueno y respecto a lo que es ciudades sustentables ¿no? el programa presupuestal ciudades nuestras ciudades si no me equivoco y bajo bueno ¿qué reflexiones nos podría dar respecto a lo que es en nuestra experiencia de planificación y gestión en el Perú lo que es reconstruir y hacer nuevas ciudades conociendo ya en el campo de reconstrucción lo que es reconstrucción con cambios y lo que ha sido el caso de la reconstrucción de la ciudad de Pisco ¿no? después del terremoto y respecto a lo que es crear ciudades a lo que ha venido haciendo el programa nuestras ciudades respecto a la creación de las nuevas ciudades de Belén y de Olmos ¿no? ¿qué reflexiones nos podría dar de esto como experiencias a lo que es tratar de llegar a este ansiado desarrollo urbano sustentable en el Perú bien desarrollo urbano sostenible ¿no? sostenible a ver unas reflexiones sobre el tema de nuevas ciudades en el Perú yo tuve la oportunidad de hacer un artículo sobre sobre ese tema creación de nuevas ciudades en el Perú 1960 al al 2015 creo que era el artículo y lo ponía en un interrogante lo planificado fracasa y lo informal perdura porque de alguna manera cuando comenzamos a analizar esos intentos de creación de nuevas ciudades sobre la base de esfuerzos del gobierno a partir de una propuesta de planificación de cierta planificación en general se había fracasado entonces no tenemos muchas experiencias de nuevas ciudades exitosas en el Perú porque no hemos resuelto un poco una metodología operativa para nuevas ciudades en el Perú o no hemos involucrado a la población que se supone iba a ser la beneficiada de este tipo de propuestas y por otro lado ha habido una serie de errores en técnicos en la manera de plantear el diseño y la implementación de nuevas ciudades en el Perú sería largo mencionar eso pero en general podría comentar eso ahora quizás podría mencionar una no sé como una anécdota cuando se dio el caso de crear nuevas ciudades en el Perú lo primero que planteamos nosotros fue de que tenía que haber un plan un plan de un plan de desarrollo urbano para esas nuevas ciudades y así lo planteamos cuando estábamos trabajando en el Ministerio de Vivienda sin embargo nos chocábamos con la visión de los ministros increíblemente porque los ministros decían no nosotros somos más ejecutivos arquitectos que vamos a empezar a hacer un plan urbano ustedes los planificadores seguramente se van a demorar más de seis meses solamente en hacer un plan urbano no nosotros de frente de frente ya pasamos de aquí de la decisión de hacer una nueva ciudad ya estamos haciendo un programa para inscribirlo en lo que ahora se llama Invierte Perú antes era pues no tenía otro denominación ahora es Invierte Perú ya hubo un conjunto de programas uno para construir vías y pereas otro para servicios públicos otro para los servicios básicos de agua potable etcétera y ya con eso entramos y comenzamos a ejecutar después en la siguiente etapa proyecto es decir había una versión una sensación o una actitud entre comillas muy ejecutiva que prescindía de la planificación y por supuesto comenzaron a hacerse las obras sin haber tenido ninguna visión de ciudad ningún orden ninguna concertación con la población beneficiada y por lo tanto comenzó a generarse una serie de problemas en esos ensayos entonces por eso es que esto de las nuevas ciudades han tenido relativo éxito y por otro lado en los temas de rehabilitación reconstrucción tenemos una normativa que el ministerio de economía y finanzas debe tiene recursos para afrontar los temas de reconstrucción el problema es que los canales los procedimientos se han vuelto se volvieron tan burocráticos que en realidad no son operativos para estos procesos de reconstrucción hasta el extremo que se ha tenido que crear una autoridad especial para la reconstrucción con cambios y que tampoco pudo hacer mucho siguiendo los procedimientos digamos regulares hasta el extremo que ahora se ha planteado que se haga con el mecanismo que se utilizó para los Juegos Panamericanos es decir convenios de gobierno para que se puedan hacer las obras de una manera más expectiva esa es la mejor expresión que los procedimientos para utilizar recursos para la reconstrucción no están bien planteados son muy burocratizados muy burocratizados y por lo tanto no permiten una oportuna utilización en los procesos de reconstrucción muchas gracias muchas gracias a ti Rodolfo por la respuesta y si no hay más preguntas por parte de de los participantes bueno quiero yo quería yo quería hacer un comentario perfecto de cierre digamos si no hay otra pregunta para hacer un comentario de cierre y es una reflexión ya que justamente tuviste la la amabilidad de convocarme a una a una a un evento organizado por el por el colegio de geógrafos de Perú yo he sido profesor de la universidad católica muchos años desde 1992 y justamente era profesor de los futuros geógrafos que salían de la universidad católica y la reflexión iba en este sentido cuando planteamos este concepto del desarrollo urbano sostenible y hablábamos de la conjugación de nueve componentes en realidad lo que decíamos era que se va a requerir se requieren ya equipos interdisciplinarios para hacer afrontar estos desafíos de los planes urbanos de los planes territoriales tanto en su formulación como en su implementación y eso significa como como mencionaba que tienen que haber equipos formados por geógrafos por arquitectos por ingenieros por sociólogos antropólogos politólogos administradores etcétera para que se puedan ir afrontando los diferentes temas los nueve componentes del desarrollo urbano sostenible ya tenemos que olvidarnos de como decía que el desarrollo urbano simplemente lo manejaban tradicionalmente los arquitectos y los ingenieros porque era el coto cerrado porque como se veían solamente los temas físicos era el coto cerrado de los arquitectos y de los ingenieros no ahora hay que abrir la cancha la cancha hay que abrirla y la cancha hay que abrirla para la participación de otros profesionales dentro de los cuales están justamente los geógrafos y los geógrafos también tienen posibilidad de ser geógrafos planificadores o sea los geógrafos también tienen la posibilidad de asumir este concepto de que el desarrollo urbano sostenible implica nueve componentes que por supuesto los geógrafos no se van a poder ver especialistas en los nueve componentes van a aportar desde los componentes por los que han sido formados profesionalmente pero tendrán que asumir esta concepción integral y eso se asume en la concepción integral y aportan desde su propia formación van a poder liderar estos equipos interdisciplinarios pero eso significa que también van a tener que formarse en las tareas de la planificación urbana o mejor dicho yo llamaría de la planificación del desarrollo urbano sostenible del ordenamiento territorial sostenible y del acondicionamiento territorial sostenible si se forman en eso y están convencidos de eso van a poder liderar también estos equipos interdisciplinarios y van a poderle disputar a los arquitectos y a los ingenieros que tradicionalmente eran los que comandaban este tipo de equipos así que se abre una vertiente y un desafío muy importante también para los geógrafos se asumen estos estos nuevos conceptos emergentes que hemos explicado hoy día sobre la sostenibilidad territorial y la sostenibilidad urbana muchas gracias muchas gracias Rodolfo por esas reflexiones si bueno si no hay más que decir por parte de los participantes y de los invitados tengo que darle un fuerte aplauso virtual a su presentación y bueno esperamos Rodolfo seguir conversando y contando con usted para nuestras próximas actividades que tenemos como comisión dentro del colegio con mucho gusto como mencionas es importante el trabajo transdisciplinar multidisciplinario para ir a superar cada uno de los desafíos que están atravesando nuestras ciudades transdisciplinar para poder llegar a la gente y hacer ciudad con ellos y romper muchos desafíos muchos paradigmas y muchas cosas más que que están aquí por delante bueno que quedan cordialmente invitados igual el día de mañana a seguir participando dentro de este seminario online de introducción a los estudios de la ciudad mañana se estará presentando el tema general sobre estudios bueno hay un pequeño reajuste el tema general era denominado estudios urbanos postcoloniales lo cual se va a especificar en un pequeño tema que va a ser sobre los desafíos del patrimonio cultural en el Perú el que se va a abordar el día de mañana igual también se les invita a seguir participando dentro de estas siguientes semanas ahora que hemos dado apertura a lo que es este capítulo denominado desarrollo desafíos urbanos contemporáneos en el Perú ya hemos visto temas de vivienda instrumento de planificación ahora queda patrimonio queda transporte y vulnerabilidad socioambiental así que están cordialmente invitados para que puedan participar bueno muchas gracias así que nos vemos hasta el día de mañana o la próxima semana que tenga buena noche buena noche muchas gracias